Lo que estamos viviendo dentro de previo de 6.000 hectáreas donde la selva esté, estamos cinco comunidades, hoy en día necesitando un apoyo o una solidaridad. ¿Qué cantidad de personas conforman todas esas cinco comunidades? ¿Cuántos son? Aproximadamente 500 personas, 500 personas porque hay alguno que tiene 35 familias, lo que nosotros tenemos más es 78 familias, hay 350 personas ahí dentro de las comunidades, sede central de las comunidades. Bien, o sea que en total son aproximadamente 500. 500 personas. Para la escuela, los que van a la escuela, para los chicos, hoy en día es muy crisis total en Provincia de Misiones porque ellos no pueden tener zapatos, utiliculares o camperitas, a la mujer también, pañales, tol, porque tenemos que funciona comedor, pero apenas, hoy te comen los chicos y por eso también queremos que ayude también a la familia, que hoy en día necesitamos. Y respecto de lo que es en términos generales más allá del gobierno, la sociedad en general, ¿usted cree que se hace una revalorización de lo que son las comunidades originarias o estamos por ahí un poco distantes? Creo que está un poquito distante, digamos, porque no reconocer la cultura, cómo se vive y la sociedad. Yo creo que un poquito tiene que avanzar el gobierno, el tema de la sociedad, la comunicación, la cual ahora queremos la comunicación. Toda la área del Estado, que por lo menos que escuche a los pueblos originarios, ¿qué vas a hacer? Cosa más adelante. ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! ¿Qué vas a hacer?